Muy buenas chicos, bienvenidos a Jerez Coast and Adventures, estamos en Kolmarden, subidos en una de las mejores montañas rusas de todo el mundo, Wildfire, una topper track de Rocky Mountain Construction inaugurada en el año 2016, 1265 metros de longitud, 56 metros de altura y 49 de caída y un total de 3 inversiones en las que alcanzamos 115 kilómetros por hora. Nada, nada mal. Y fijaros las vistas que tenemos de este espectacular paraje, chicos. Vamos allá, vamos a encarar este pre-drop y nos vamos. Caída desde 56 metros de altura, 83 grados. 2 ruidosis, right? 2 ruidosis, l Joey, dame, Shut up! 2 ruidosis, st of the way! 2 ruidosis, vay! y aquí pierde mucho ritmo chicos, estamos prácticamente parados wow, esto ha sido todo desde Wildfire, como pierde un poquito de ritmo hacia el final estamos en la última fila y aquí la verdad es que pues es la experiencia más intensa bueno, con esta bonita estampa me despido desde Wildfire a vivir que son dos parques nos vemos en más vídeos, chao ¡Gracias!